Vamos a comenzar con la configuración y las instrucciones de la operación del HS200. Para montar el HS200 en la parte trasera del poste de la banderichas, se necesita instalar el hardware del montaje. Los dos tornillos superiores son los que se necesitan retirar. Después de retirarlos, se puede montar el anclaje para el montaje. Con el soporte de montaje instalado, podemos instalar las correas. Ahora, está listo para conectar el HS200 al poste de las banderichas. Ahora, se puede montar el HS200 al poste de las banderichas. Cuando el Hornstar está montado, entonces se puede hacer la conexión. Comience con el micrófono. Aplique el silicón al cable de anisio, o Start Cable, y al cable del Lane Speaker. Fíjese en que la ficha de la planta para el Lane Speaker y el AUX Speaker, si se lo tiene, se debe estar conectada al hueco negro. Al lado del poste de banderichas, en la placa de cubierta, se va a tener que conectar el HS200. Primero, se necesita aplicar el silicón a la conexión del inicio, y se pone la ficha de la planta en el hueco negro. Repite este proceso para la conexión del Lane Speaker y AUX Speaker. Si el sistema no tiene una placa de cubierta cerca del poste de las banderichas, se necesita conectar al cable del inicio del Hornstar, directamente al Omnisport 2000. El Lane Speaker del HS200, directamente al Lane Speaker más cerca de usted, y el AUX Speaker del HS200 directamente a la ubicación del Alto Voice Auxiliar, o el Auxiliary Speaker. El HS200 tiene conexiones de las que tienen colores respectivos. Rojo es para el AUX Speaker, amarillo es para el Lane Speaker, y verde es para el inicio, o el start. Eso es para que el ingeniero o el cliente pueda combinar las cremacheras a las clavijas del color en el HS200. Eso también ayuda al montaje y al desmontaje del equipo. Después de conectar todo el HS200, ahora puede encenderla. Espere la luz para decir que la máquina está lista. Ajuste el volumen de AUX y de Lane Speaker, subiéndole un poco el volumen. Ahora usted está listo para hablar y probar el sistema. Prueba, 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 prueba. Pitido. El HS200 se va a producir un tono y un destecho. También se va a encender el Omnisport 2000. Ahora usted está listo para probar el sistema y presionar el botón de hablar y para hablar en el micrófono. Prueba, prueba, prueba. Se puede activar el HS200 al activar el botón superior del micrófono. Pitido. 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 Pitido.